Que linda morena, reduce su manera, calmar las venas, nos fuimos a pasear, era muy tarde ya Los mojó la lluvia, les sorprendió la fiebre y el que la penumbra Y empezó a besar, fue fenomenal, mi cuerpo se decía sin bien Con tantos besos la tumba que en cada cinco meses va a ser, oh, pero si bien Brasil y yo aquí cuando enamoré, Brasil, Brasil ha llorado de beber, Brasil Brasil y yo aquí, su cuerpo, una belleza, su desesperada me Era una maravilla, con su gran estrellita se me ponía encima y no podía respirar Fue fenomenal, mi cuerpo, una melodía, belleza, su desesperada, pero así